Música Hey que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video mas para el canal aquí en Jorge Darts Y como les prometí vamos a hacerle secuencia a este video de este campero que pues no tiene oficio Y yo lo que les recomendaba, traten amigos de que si se encuentran ustedes en una sala Así como yo donde hay pues modders, gente que tiene programas para no se, hacer lo que ellos quieran A diferencia de todos los jugadores normales pues se salgan de la sala Lo mas sano en GTA es salirse de la sala Conozcan gente, eso está padre en GTA porque conoces muchas gentes, muchas formas de pensar Y cosas por el estilo Y traten de no ponerse a pelear ni a discutir porque esta gente siempre trata de arruinar la cuenta Y la experiencia como tal del juego Sin más introducción vamos a seguir con el video Pues nos habíamos quedado en que lo mate Al fin Al tipo en la vez pasada Y aquí está Yo ya mejor me pongo en modo Este Modo este No pelear Sin pelea Para que ya mejor no me mate Porque Si no pues les digo Este Te la pasas Muriéndote a cada rato Y los Y el personaje este Nunca se va a morir Lo que les iba a comentar amigos es que quiero hacer otros videos Por favor apoyen el canal Apóyenme a mi Este Yo espero que les guste mucho Este La verdad es que me he divertido mucho haciendo estos videos Y Me la he pasado muy 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 bien Yo espero que ustedes también este Se divierten y les gusten estos videos que les estoy haciendo Sin más por el momento amigos Este Me despido Diviértense mucho Pásensela bien Y por el momento Suscríbanse Y denme like Y por el momento bye bye Muchas gracias por ver Recuerda darle like Y activar la campanita Para que te lleguen notificaciones Que tengas una excelente noche